Miren, vamos a comenzar con la trágica muerte de una madre en California que fue embestida durante el violento choque entre dos autos. Bueno, su hijita estaba junto a ella y ahora lucha por su vida en el hospital. Juan José Méndez tiene los últimos detalles. Juan José, adelante. Les cuento que madre e hija se encontraban precisamente en esta parada de autobús cuando fueron embestidas por este vehículo. Miren ustedes, para darles una idea, la banca fue arrancada inmediatamente de este pavimento. El cuerpo de la niña literalmente voló a metros de aquí. Tras el accidente, los vecinos intentaron auxiliar a las víctimas mientras llegaban los paramédicos. La División de Tráfico Sur de la Policía de Los Ángeles sospecha que la combinación del alcohol y la alta velocidad pudieron provocar la tragedia. Una mujer fue declarada muerta mientras su hija de nueve años se encuentra en coma en un hospital local. Además, el conductor, que supuestamente estaba ebrio, fue hospitalizado en condición estable. Este testigo, que prefirió quedar bajo el anonimato, nos aseguró que la escena fue escalofriante. Vi a la niña tirada porque pude escuchar el grito de la niña, el llanto de la niña. Cuando la levantó el otro carro, es que iba en el aire, porque la niña voló en el aire. Los hechos se registraron ayer, en el Día de Acción de Gracias, en el sur Los Ángeles. Según investigadores, Alma Aragón, de 27 años de edad, y su hija Alexa, esperaban el autobús en esta esquina, cuando fueron arrolladas por un auto Nissan, que según la policía, recién salía de esta licorería. Y fue impactado por una camioneta deportiva, conducida por una mujer que manejaba a alta velocidad y no tenía licencia de conducir. Estaba en la licor, en la licor de aquí enfrente, luego el otro carro vendía y él le quitó el derecho de vía, se le atravesó. El señor venía saliendo, sí, andaba ebrio, sí. Según vecinos, es muy común que a toda hora del día los automovilistas toman y manejan. David Segura, residente del área, nos dijo que días atrás por poco y lo atropellan. Está muy mal hecho, no debe andar la gente manejando así, porque en un ratito pasan las cosas y también uno se echa a perder la vida por las cosas que no tiene conciencia. Familiares de las víctimas realizaron una vigilia en memoria de la víctima y la pronta recuperación de la niña. Está mal, qué triste, ¿no? Que la gente inocente tiene que pagar por las cosas de otra gente que no tiene cuidado. Debido a la magnitud de la tragedia, hoy la policía de Los Ángeles llamó a una conferencia de prensa de emergencia para resaltar los peligros de manejar intoxicado y a alta velocidad, específicamente durante los días festivos. Para ganar más policía, para pagar más atención acá en esas calles, para hacer más patrols. No tome y no maneje. Cabe mencionar que ambos conductores serán arrestados en las próximas horas y según lo comunicó el departamento de la policía de Los Ángeles, podrían enfrentar cargos de homicidio involuntario. En el sur, Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio. Qué tristeza. La policía de Los Ángeles indicó que si bien la marihuana medicinal y recreativa es legal, conducir bajo los efectos de esta sí es ilegal y que los conductores acusados de DUI por primera vez enfrentarán una multa de $13,500 dólares y otras sanciones como la suspensión de licencia de conducirlo. Gracias por ver el video.